Así como se mueve voy a tratar de hablarle Hola, soy yo, Bocadín Tengo mucho hambre, me encantaría comerme una semilla de girasol Esa persona que también es linda, es lindísimo Es Bocadín Y bueno, fue una serie también que se hizo Aquí hay una anécdota un poco chusca El director se llama Eduardo Tejedo Y yo apenas llegaba a una compañía que se llama Sonomex Donde se hacía Beverly Hills, donde se doblaba Había otra, Cordianas de la Bahía, me parece, no recuerdo bien Baywatch, exactamente Y bueno, yo era nuevo, yo era nuevo en esa empresa Entonces, pues yo quería entrar a como viera el lugar Yo quería entrar a esa empresa porque quería trabajar mucho Y entonces este señor me dijo, a ver chamaco ¿Quieres trabajar? Y yo sí Bueno, dame un besito No, no, no es cierto No, no es cierto No, no, no es ya hoy, ya hoy Al rato que sale el ganaruto vamos a ser ya hoy Digo, Sasuke Bueno, entonces quiso ser ya hoy conmigo este señor No, no, no es cierto No, me dijo ¿Sabes qué, compadre? Pues este, vamos a hacer un truco aquí Vamos a hacer casting Tú vas a hacer casting para tres personajes Salí, ¿cómo no te debes quedar, no? A menos que ya tengas muy mala suerte O quizás muy maleta Muy malo ¿No? Y dije, órale Entonces en una hice, hice voz para Hice prueba para Bromín Y ya me puse Háganme cuenta Víctor González Me cambié el apellido Y luego, ahora vamos a hacer para Bocadín Y ahí me puse, este Gonzalo Jugarte ¿No? Y así Así hice tres personajes Y resulta que me quedo con los tres ¿No? Y me dijo Oye, chamaco No seas acaparador Ya te quedaste con los tres ¿No? Pero nada más elige a uno Porque uno te voy a dejar Porque si no No es honesto para tus compañeros Y decidí quedarme con Bocadín Porque se me hace un personaje Tierno Se me hace un personaje Al cual se le podía sacar mucho Con el cual nos podíamos divertir bastante Entonces ¿Qué es algo importante en este trabajo? El divertirnos El pasarla bien Para que ustedes puedan sentir Que el trabajo no se está haciendo a la fuerza Y que ustedes sientan ese Al ahí se va Sino que sientan que se está haciendo Con responsabilidad